¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Dios mío! ¡Dios mío! y si quieres mirar hacia la eternidad no eres mía, vaya noche lo he escuchado súper bien, tiene una voz y una potencia musicalmente qué barbaridad, qué barbaridad gracias yo os voy a decir una cosa yo por mí tenemos ganadores él tiene un quejío, él tiene una garra, él tiene un empuje tiene una cosa que yo no se le he visto a otro niño igual no, este niño desde luego de verdad, de corazón con todo el respeto del mundo pero es que en esta edición de Idol Kids es que es el mejor del flamenco o sea, ese niño es es que tú tienes algo tan especial que conecta con todos nosotros de verdad que todas las canciones que haces le das la vuelta que tienes una garra, un pellizco que se nos pone en el vello así al instante es que solo empieza a cantar cómo cambia los dejes es que lo hace suyo él hace lo que le da la gana con las canciones él dice ahora voy a jugar, voy a hacer lo que quiera y esa canción la ha hecho, es una versión preciosa y se le ve que es un talento al final innato este niño no va a clase este niño es su casa ensayarle solo, escuchar música yo canta todos los días, yo iba cantando desde que nació claro, y eso se lleva adentro o no lo lleva tú eres otro nivel, Gerri otro nivel lo que está diciendo Marés que es un Idol sí, sí, sí pues sí mira, yo solo voy a decirte un par de cosas nada más, Gerri mira, sinceramente, de verdad yo creo que estás bendecido por la mano de Dios yo te veo siendo una gran figura de lo nuestro de nuestro flamenco ole tú muchas gracias, Gerri y ganó te lo digo de verdad tú eres un niño especial hasta con la boca cerrada cantas de maravilla el flamenco a ver qué pasa que ya eres el último de la noche pero pase lo que pase tú sigue adelante porque eres uno de los mejores flamencos que vamos a tener en España y vamos, vamos a estar orgullosos todos de ti y del mundo que lo mío tú, te has pasado un juego ya te lo has pasado falta muy poco para conocer al Idol de este país ya está acabando la noche y yo quiero saber cómo están los nervios uff uff eso también ese niño es un fuera de serie, tío un fuera de serie es un Ferrari un Ferrari del flamenco sí qué poderío cantando ahí arriba cómo manda y luego qué dulzura tienes, rey mío cómo se queda calladito con una humildad después de lo que has sacado ahí arriba después de lo que he hecho que has callado a toda España total ole tú me quito el sombrero porque eso eso es ser un artista de verdad mandando en el escenario y luego con humildad ole tú madre mía bueno pues tú quieres saber lo que piensa alguien que sabe mucho de flamenco cuando te ha escuchado cantar vente conmigo bueno, bueno esto es una sorpresa vente conmigo que vas a ver lo que piensan de ti no esto que no saben de flamenco los que saben de verdad los que saben de verdad de flamenco escucha di que sí hola Gary soy Tomatito Tomate Toma que toma me entero que te gusta mucho tocar la guitarra guau qué privilegio y tu guitarra la tiene un poquito fastidiada así que te vamos a mandar una ole para que tu arte va a pasar con ella a la tabla así que te deseo muchísima suerte madre mía loco te la cambio por una pulsera bueno, ¿qué? bien, ¿no? es que es uno de los grandes bueno pues te dejo que vayas nada a respirar un segundo porque ya habéis cantado todos y vete a buscar a Lara y a tus compis y os venís para acá te quiero un gran momento qué bien le queda la guitarra mira ya tenemos todos los vídeos de la final de Idol Kids suscríbete y no te los pierdas